Analizando todas las estampas de Panini de la historia, parte 1. Los álbum Panini existen desde México 1970, y vean qué bonito estaba este. Tenemos el logo, la mascota del Mundial, tenemos a Pelé, muy joven por cierto. El logo de la selección, el nombre y el trofeo. Para hacer ese año yo creo que está muy limpio. En 1974 podemos ver involucrado un marco, tenemos la bandera donde es el jugador, tenemos un nombre y el logo del Mundial. Argentina 78, tenía que poner a Leonardo Cuellar. Y aquí tenemos un nuevo trofeo Mundial, creo que este cuadro aquí no tiene nada que hacer, pusieron el nombre de Mundial. Luego nos fuimos a España, por ejemplo, lo que hubiera hecho, terminas el cuadro aquí, nomás tienes España 82 y ya. También no puedes juzgar algo que fue hecho en el 1982. Llegamos a México 86, un diseño mucho más sencillo. Tenemos el balón de fútbol flotando sobre una bandera de México y abajo la Argentina o la del país de donde seas. En este caso tenemos al Diego, a Diego Maradona. Que vayan Mundial, que saben todo, por cierto.